El coordinador de la zona 5 de educación, coronel Manuel Riva de Neira, hizo un llamado a los padres de familia. En realidad acá hemos tenido una acogida, estamos cumpliendo realmente los porcentajes diarios que esperábamos, de todas maneras es bueno continuar con la promulgación de todos los medios para hacerles llegar a los papacitos de que se acerquen a la inscripción en todas las sedes distritales que tenemos en toda la zona. En realidad es un requisito fundamental para nosotros poder incluirles dentro de la educación fiscal de que los padres de familia se acerquen a inscribir a sus hijos, porque esto en la actualidad no es cierto, estamos nosotros implementando el nuevo sistema de asignación de instituciones educativas para los estudiantes. Esta asignación ya se la hizo en el régimen Sierra, nosotros tuvimos una experiencia y ahora lo estamos ratificando acá en el régimen Costa. Por lo tanto, nosotros esperamos de que todos los niños que se enrolaron en la primera instancia de octubre a diciembre que se hizo ese proceso, ahora toca la segunda parte que es la inscripción. Por lo tanto, esperamos de que se haga la inscripción. La inscripción se va a realizar en las sedes con un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche y se lo va a realizar, o lo comenzamos ya el 20 de enero y vamos a terminarlo el 21 de febrero. ¿Cómo estamos atendiendo? Estamos atendiendo de acuerdo a la terminación del número de la cédula, 1 y 2 lunes, 3, 4 martes, 5, 6 miércoles, 7, 8 jueves, 9 y 0 viernes y el día sábado trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde que pueden acercarse e inscribirse todos en cualquier terminación del número de cédula. Por lo tanto, nosotros estamos listos para poder atender a toda la ciudadanía en este proceso, que es importantísimo y les pedimos a todos los ciudadanos que por favor no dejen de hacerlo, o lo que es la costumbre, que tenemos la mala costumbre de dejar todo para el último y tener mucha dificultad a la terminación de este proceso. Este proceso lo que ha hecho es terminar con una vieja costumbre en la educación, que es las colas, dormir en aceras, los padres de familia sacrificados y, como ustedes saben, hasta un cierto punto la negociación de los cupos, especialmente en los llamados instituciones educativas emblemáticas. Hoy no, este sistema nos permite asignar instrucciones educativas a todos los estudiantes en todas las instituciones educativas necesarias y que esas están lo más cerca a su hogar para cumplir con la ley que está indicando sobre la zonificación educativa. Eso nos va a ayudar bastante, tanto al Ministerio de Educación como también a la economía de los hogares. Esta medida o nuevo formato para el ingreso de los estudiantes a los colegios evita largas colas, actos de corrupción y otras anomalías. Vicente Peso, Telemilagro.